Gánate una camiseta del Real Madrid. Solamente tienes que recomendar en un comentario en Facebook, la página de la agencia Dos Soles, y automáticamente estarás participando. Nuevo club para Gonzalo Plata. En las últimas horas, y ante las dudas del Valladolid en fichar al extremo ecuatoriano de 21 años, muchos equipos están pendientes a lo que pasa con el futuro del tricolor. Equipos como el Sevilla, Fenerbahce, Real Betis y Leeds en Inglaterra, aguardan por rezado por el joven volante, y es que se trata específicamente de Leverton, equipo que casi desciende en la temporada pasada en la Premier League. Y puesto a esto estaría buscando un rearme de plantilla, además de que el nombre de plata tomaría mayor fuerza en caso de que el delantero de la selección brasileña optase por salir. Hecho que toma fuerzas por el interés del jugador en clubes como el Real Madrid, Tottenham y Arsenal. Recordemos de que cualquier equipo que se fichara al joven extremo deberá desembolsar 10 millones de euros, cantidad y a la mejor opción para el habilidoso tricolor. Por otra parte, tras la salida del lateral derecho del Barcelona Bayron Castillo, los toreros ya tendrían en mente a su posible reemplazo. Según información del periodista ecuatoriano Washington Sánchez, reveló que Barcelona estaría cerca de fichar al lateral tricolor John Jairo Espinosa. Campeón sudamericano de la selección sub-20 de Ecuador, el veloz marcador sería del agrado del timón el argentino Jorge Zélico. Espinosa de 23 años que actualmente milita en el Chicago Fire de Estados Unidos, tendría intenciones de regresar al fútbol ecuatoriano debido a pocos minutos disputados en el cuadro de la MLS. Con esto también espera subir su rendimiento para poder así ser llamado a la selección nacional de Gustavo Alfaro. Cabe recordar que el joven lateral tiene contrato con el Chicago hasta finales del 2023, por lo que se esperaría un posible préstamo por parte del equipo hasta final de temporada, con esto de llegarse a dar. Los amarillos taparían ese puesto pendiente tras la salida del ecuatoriano Bayron Castillo. Y ya para terminar, aquí les dejamos algunos traspasos y rumores que se están concretando. El delantero ecuatoriano de los azules, Bayron Palacios es nuevo refuerzo del cuadro ambateño del técnico universitario. El jugador de 27 años llega en condición de préstamo con opción a compra, con la intención de ayudar a salvar la categoría en esta liga pro. Quedándonos en suelo ambateño, el club deportivo Macará estaría cerca de cerrar el regreso del defensor ecuatoriano Moisés Corozo. Pese a que el jugador tiene propuestas del fútbol del exterior, con esto los celestes buscarán revertir su mal comienzo de temporada y lograr meterse en esta segunda mitad del certamen, a puestos de torneos internacionales. Además el volante ecuatoriano del 9 de octubre Dani Luna, estaría cerca de llegar al cuadro colombiano del DIM, de llegarse a dar. Esta sería la primera experiencia internacional del destacado volante de los octubrinos con 31 años.